Scorpion Disco Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé Cómo me quise sin final de su amigada Cómo no tengo el amor y no me alza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu beso Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar Y me amarás Te amo sin principio y final Te amo sin principio y final de su amigada Y me tới ¡J amountores no ponemas! ¡J amountores no ponemas! ¡J amountores no ponemas! ¡Gracias! 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 No tiras atrás ¡Gracias! 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 Pónganse todos en vida a bailar esto que dices De reversa mami De reversa mami De los advers له quem baya:"chay, whirl chay, whirl chay, whirl chay, whirl chay Por tu"... ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la encuesta de tres! ¡Arrongamos con el feliz cumpleaños! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! 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 La primera vela es para la persona que amo, que amaré toda mi vida, a la que me soporta con mi cara de culo, a la que amo con toda mi alma y que no cambiaría por nada y esta vez para mi mamá la segunda vela es para la que me busca perea todo el tiempo a la que quiero mucho con el cual cuando estamos solos se manda la mejor comida te adoro y acuérdate que me ves la diálogo todo el día esta vela es para mi corazón la anterior vela es para la mejor programa que puede existir la 33 los amo y gracias por todo esta vela como lo dije anteriormente es para promo 23 y a ustedes muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hermosa noche y propongo un brindis por milagros para que tenga una vida llena de felicidad y de cariño y de cariño y de toda su familia será tal vez tu día más que será una ilusión Un mensaje y no me vuelvo a caer Llamame más temprano, te desincojaste al barajo El tipo suel que quieras hacer Seguido más, sé lo que querés Pero no lo para que te lo dé Si tú eres más temprano, te desincojaste al barajo El tipo suel que quieras hacer Seguido más, sé lo que querés Pero no lo para que te lo dé Y me haces el piso de las letras importante Las otras no esperan que siempre sea responsable Ella siente que el amor se está apagando Y que el amor se está acabando La pasión se congeló ¿Qué le quisiera decir eso? Si ella le quiere decir Ella se palma un beso Que hay que ver una cosa Que la hará sentir como cuando era su novia Que la hará sentir como cuando era su novia Y que no hay problemas Si la hará sentir como cuando era su novia Y que el amor se un novia Seguido más, sé lo que querés Como el amor se unió ¡Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Suscríbete al canal!